Si les parece pasamos al punto número 2 que es el informe de actividades que presenta el rector de unidad correspondiente al año 2020 de acuerdo a lo que menciona el artículo 47 fracción 13 del reglamento orgánico. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla para presentar, para presentarles el informe. Bien, entonces, este es el informe de actividades correspondiente al año 2020. Que estaré presentando el día de hoy ante este consejo, ante este consejo académico. Bueno, quiero primero, antes de hacer la presentación, como usualmente se ha venido haciendo en los últimos años, desde la gestión anterior, de presentar cómo van los avances en términos de las metas y objetivos con base al plan de desarrollo. Quisiera hacer una presentación, trataré de ser breve para no cansarlos, sobre algunas cuestiones que considero importantes resaltar para este informe relacionadas con lo que tuvimos el 2020. Porque, como ustedes saben, el 2020, pues no fue un año típico. Hemos tenido una serie de situaciones inéditas, particularmente, desde luego, como ustedes saben, este asunto de la pandemia que nos ha obligado a repensar nuestras actividades e implementar toda una serie de medidas en función de esta situación de resguardo y de, digamos, de riesgo de contagio. El año 2020, además, fue el año en el que llegué a la mitad de mi gestión. Entonces, por eso creo que es importante hacer un recuento general, pero sobre todo centrándome en lo que fue este año. Este año tuvimos dos aspectos importantes que creo que vale la pena mencionar, que diría yo, dos contratiempos para el funcionamiento de la unidad, que fue, por un lado, tuvimos una observación de recursos de las obras que afectó a toda la universidad, particularmente a la unidad Lerma, nos afectó con un monto total de 150 millones de pesos. Esto implicó que, dado esta observación que nos hizo la Auditoría Superior de la Federación, la universidad tuvo que regresar este dinero. Y la consecuencia de esto fue la imposibilidad de concluir en su totalidad los edificios OIP. Con este dinero hubiéramos podido estar probablemente cerca de tener completos estos edificios. Sin embargo, no fue así por esta cuestión. Estos recursos se informó, el rector general informó en diciembre de 2019 que se regresarían. Y este recurso se regresó al gobierno federal en 2020. Además, tuvimos en este año pasado, en 2020, una reserva presupuestal derivado de precisamente la pandemia y la necesidad de recursos que tuvo el gobierno federal. Y esta afectación para la unidad Lerma fue de 5.5 millones de pesos. Esto se cubrió parte con el subejercicio que tuvimos por la situación del COVID. Es decir, hubo recursos que no se utilizaron, que se previó, que no se utilizarían. Y gracias a esto pudimos cubrir parte de esta afectación. Y la otra, bueno, pues nos afectó también en la interrupción de proyectos, de adquisiciones y de obras complementarias de las divisiones y de la secretaría. Además, bueno, pues desde luego está lo que ya hemos mencionado, particularmente lo que sí nos afectó de gran manera, no solo a nivel institucional, no solamente en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, sino de manera personal a muchos, de una u otra manera. En algunos casos con pérdidas graves, en otros casos, pues simplemente en cuestiones anímicas o simplemente por la situación generalizada que causó, pues desde luego también efectos psicológicos en el ánimo, angustia, etcétera. Entonces, desafortunadamente también derivado de esto tuvimos la pérdida de dos alumnos de nuestra comunidad y desde luego muchos familiares de miembros de nuestra comunidad. Lo cual, pues eso ya por sí mismo es una grave afectación a nuestras vidas. Pero por otro lado, pues está también lo que nos afectó de manera institucional en el trabajo cotidiano de la unidad, que pues prácticamente, como ustedes saben, fue casi la mayor parte del año, ¿no? A partir de las últimas semanas de marzo, esto nos empezó a afectar de manera importante y ya a finales de marzo, pues tuvimos que retirarnos a trabajar desde casa. Esto, pues provocó desde luego, por un lado, el retraso del calendario, la paralización de la investigación, el impedimento a realizar las prácticas de los laboratorios y los talleres de docencia, retraso en trámites de titulación, suspensión del trabajo de las comisiones dictaminadoras, lo cual trajo como consecuencia también un grave retraso en las contrataciones de profesores. También hubo una ralentización del ritmo de trabajo, sobre todo fue notorio los primeros meses. Después, bueno, nos fuimos acostumbrando a esta manera de trabajar y hemos podido seguir adelante. Hubo también impedimento para la realización de actividades extracurriculares, como son las actividades deportivas, las actividades culturales. Hubo interrupción también de proyectos y posibles convenios. Teníamos en curso desde el 2019 y a principios del 2020 algunos asuntos con el Comecí, con el municipio de Lerma, con la Secretaría Estatal que podían haber derivado en convenios y beneficios para la unidad. Y luego también tuvimos algunos problemas derivados de la falta de personal, del hecho de no estar en la unidad, como fue el caso de algunas intrusiones o intentos de intrusión en la unidad. Sin embargo, quiero destacar, no quiero simplemente plantear esto como un pretexto de lo que no se pudo hacer en el 2020, sino más bien todo lo contrario. Yo quisiera plantearles que a pesar de esta grave situación que es inédita, no solo para nosotros, para la universidad, sino para el mundo entero, la universidad pudo salir adelante en muchas de sus actividades. Pudo, creo que la universidad y en particular la unidad Lerma, mostró una gran resiliencia a estos inconvenientes y logramos sacar muchas cosas adelante. La universidad, quiero con esta intervención que voy a hacer ahorita, dejarles claro que la unidad, la universidad en su conjunto y la unidad en particular no se detuvo, siguió trabajando y en la medida de lo posible y adaptándonos a esta nueva situación, pudimos sacar muchas cosas adelante. Y eso es gracias a la fortaleza que tiene, a la gran fortaleza que tiene la unidad en particular. Primero diría yo, gracias al plan de desarrollo de la unidad Lerma, que está cimentado en un amplio consenso de la comunidad y que ha sido el hilo conductor desde 2015 que orienta las acciones de la unidad. Y a través de este plan de desarrollo, pues hemos tenido un escenario claro de por dónde tenemos que caminar. Y el otro aspecto importante de esta resiliencia y de esta posibilidad de salir adelante, pues desde luego ha sido el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, yo quisiera destacar desde luego la enorme labor que ha hecho la Secretaría de la Unidad, trabajo intenso, agotador, arduo, la implementación de muchas cosas de emergencia que han tenido que ocurrir, aparte de las cuestiones habituales. Entonces, la Secretaría de la Unidad, sin duda, ha sido un pilar fundamental en mantener este ritmo de trabajo y la posibilidad de mantener nuestras actividades esenciales en la universidad. Desde luego, junto con el secretario, pues está todo el equipo de la Secretaría, particularmente también, desde luego, las coordinaciones de la Secretaría, que en estos tiempos han hecho un trabajo formidable, incansable, diría yo, sacando adelante muchas de las cosas que surgieron como emergentes. Desde luego, también están los directores de división y todas las estructuras divisionales, todo el personal de las oficinas, de las divisiones y las jefaturas de departamento, que también las coordinaciones, por supuesto, secretarios académicos, que han trabajado también muy duro para poder salir adelante. Y también, desde luego, quiero reconocer el enorme trabajo que han hecho las coordinaciones y las oficinas de apoyo de la rectoría, que también han estado trabajando constantemente para sacar adelante a la unidad y las actividades importantes de la universidad. Entonces, gracias a este equipo, y desde luego, ahorita, quiero también hablar del profesorado, del personal académico, que ha sido, desde luego, la piedra fundamental, la piedra angular en todo este proceso. También debo reconocer que hemos tenido un apoyo importante de la universidad en su conjunto, desde la rectoría general, la secretaría general y las coordinaciones generales y también de las otras unidades a través de los rectores de unidad que hemos estado en constante comunicación, a pesar de estar a la distancia, pero no hemos dejado de estar trabajando y acordando, sobre todo, en las cuestiones generales, lo que compete a la universidad en su conjunto. Y esto, desde luego, ha beneficiado de manera importante también a la unidad. Entonces, decía yo que también, desde luego, está el trabajo, además del equipo directivo, digamos, del equipo, además, por supuesto, también del personal administrativo que está, digamos, incluido dentro de estas coordinaciones, dentro de la secretaría. Todo el personal administrativo, desde luego, ha trabajado muchísimo, como decía yo, pero está también, desde luego, el personal docente, la planta docente de la unidad Lerma, que yo siempre he dicho, es un personal, de verdad, muy, con un espíritu pionero, con un espíritu de trabajo, con un gran profesionalismo y un gran entrega a la unidad. Quiero aquí aprovechar esta mención que estoy haciendo del personal docente para hablar del alto grado de habilitación que tienen nuestros profesores en la unidad Lerma. 100% de los profesores, o casi el 100% son de tiempo completo, 93% tienen un alto nivel de habilitación, con doctorado, contra un 57% que tienen en general los profesores de la UAM. El 60% de los profesores de la unidad Lerma pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, contra un 38% en promedio que tiene la institución. Y aquí, en esta gráfica de barras, les muestro el porcentaje de miembros del ESMI que tiene cada una de las unidades, por supuesto, en términos relativos a su planta de profesores, y pueden ver claramente que la unidad Lerma es la unidad que tiene un mayor número de profesores en proporción en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero más allá de este reconocimiento, de este alto nivel de habilitación que tienen los profesores, quiero sobre todo mencionar el gran trabajo que han hecho en estos días de pandemia con los alumnos. Ha sido, yo reconozco que ha sido un trabajo agotador, que la forma de trabajar de una forma en la que no estábamos acostumbrados, teniendo que preparar las clases de otra manera distinta a las que normalmente las habíamos dado en muchos de los casos, ha sido un esfuerzo muy, muy grande, pero que los profesores lo han hecho con muchísimo compromiso, creo que han estado cerca de los alumnos, atendiendo a los alumnos en gran medida. Quiero comentarles que aprovechando también esto, bueno, desde luego, como ustedes saben, todo esto, esta contingencia derivó en la implementación del PER, de este programa de emergente de enseñanza remota que ha hecho que los profesores puedan seguir dando sus clases, que los alumnos puedan seguir adelante, pero una de las cosas que quiero también mencionarles como reconocimiento al gran trabajo que han hecho en particular los profesores de la unidad Lerma, es que en las encuestas recientes que he conocido de las evaluaciones que se han hecho del PER en toda la universidad de las diferentes unidades, la unidad Lerma es la que mejor evaluada ha salido, es decir, los alumnos de Lerma son los que mejor han evaluado el PER y mejor han evaluado a los profesores, entonces creo que esto es un reconocimiento indudable de que Lerma ha estado haciendo las cosas con mucho compromiso y con mucha entrega por parte del personal docente. Entonces, como decía yo, bueno, pues, ¿cómo abordamos todo esto? Pues ustedes saben, se desarrolló este proyecto Emergente Enseñanza Remota, esto fue a nivel de toda la institución, fue una iniciativa que integra diferentes estrategias que planteó el rector general para tener la posibilidad de ofrecer estos cursos mediados por tecnología para que los alumnos pudieran continuar en sus estudios. Esto derivó de una comisión que formó el rector general que tuvo su primera reunión por videoconferencia el 25 de marzo. Yo tuve la fortuna de ser invitado a esta comisión, he formado parte de esta comisión junto con dentro de los rectores, solamente el rector de Azcapotzalco y yo estamos en esta comisión, pero desde luego hay un grupo muy diverso de personal altamente capacitado, digamos, expertos en cuestiones de docencia y expertos también en cuestiones de tecnologías, de tecnologías digitales para poder implementar este programa. Entonces, esta comisión empezó a sesionar, como decía yo, el 25 de marzo para el 1 de abril tenía ya un primer documento que fue la base de esto que conocemos como el PER y que se ha seguido mejorando. Hay alumnos también participando en esta comisión, alumnos colegiados de las diferentes unidades. En el caso de la unidad Lerma está Melina, está como parte integrante de esta comisión y, bueno, pues el trabajo no ha cesado, sigue habiendo reuniones periódicas y cada vez se ha ido reinventando y mejorando el PER para ir dando una mejor atención a los alumnos y atendiendo otras cosas, no solamente el aspecto docente, sino también atendiendo las cuestiones psicosociales, etcétera. Por parte de la unidad Lerma, pues nosotros incluso desde el 17 de marzo antes de que se formara esta comisión del PER, nosotros tuvimos una reunión, una junta de rector, secretario y directores el 17 de marzo y ese día acordamos empezar a instrumentar talleres desde la coordinación de campus virtual para los profesores de la unidad Lerma y así se hizo, es decir, nosotros iniciamos inmediatamente en cuanto se anticipó lo que venía con esto de la pandemia, empezamos a trabajar desde el campus virtual y esto creo que ha sido parte del éxito que ha tenido la unidad Lerma en la implementación de este proyecto emergente de enseñanza remota. Hubo que hacer muchas cosas, desde luego, sobre todo en términos, además del trabajo que desarrolló la propia coordinación del campus virtual y que se desarrolló además empezó las divisiones empezaron a trabajar muchísimo, también cada una de las divisiones con sus propias propuestas, con sus propios profesores, con personal que empezó a apoyar el PER, hubo que hacer también muchos aspectos relacionados con la infraestructura informática, fortalecer esta infraestructura informática porque no estaba previsto que de la noche a la mañana tuviéramos que trabajar de esta manera, entonces hicieron muchísimas cosas, no voy a darles los detalles, ahí están anotados, pero hubo que robustecer las plataformas, hubo que hacer crecer los servidores, en fin, tener una serie de instrumentos, por ejemplo, contábamos ya con los correos electrónicos en la plataforma de Google, esto nos permitió también usar, además de las plataformas de educación virtual que tenemos en la unidad, utilizar también la plataforma de Google, la G Suite, como se llama, se adquirieron licencias nuevas de Zoom, 150 para toda la unidad de Lerma, en fin, todo esto fue un trabajo ardo de coordinadores, de profesores, de personal administrativo en gran medida, hubo cosas como la promoción y el apoyo, por ejemplo, para el uso de la vidi guam, en fin, todo esto y desde luego el aspecto de la configuración y el apoyo que se dio a los alumnos que fueron beneficiados con la beca de las tabletas, entre muchas otras cosas. Hubo, en cuanto al apoyo a la docencia remota y las actividades académicas, pues se dieron los cursos en línea para el manejo de la plataforma, para las plataformas digitales, quiero decirles aquí también que dentro de esta encuesta y esta evaluación que se ha venido haciendo permanentemente en el PER dentro de la comisión que nombró el rector, la unidad Lerma es la que tiene un mayor número de cursos impartidos para profesores, además de que fuimos los que más temprano empezamos con estas actividades, hemos sido la unidad que más cursos ha dado a profesores y alumnos para el uso de las plataformas digitales y esto, pues desde luego, quizás es lo que ha redundado en parte, además, desde luego, la entrega y el entusiasmo de los profesores en que la unidad Lerma haya sido la unidad mejor evaluada en cuanto a la instrumentación del PER. Y junto con esto, bueno, pues hay muchas otras cosas que se han hecho, cursos de formación tecnopedagógica para docentes, hábitos de estudio, desarrollo de recursos educativos abiertos, cursos en línea para docentes y alumnos, etcétera, ¿no? Ahí están toda la serie de actividades que se hicieron precisamente para complementar el PER. También hay otro tipo de actividades complementarias, como fue la adquisición y distribución de las tabletas y las tarjetas de datos para los alumnos que fueron, digamos, favorecidos con estas becas especiales, ¿no? Que becas en especie en las cuales se les dotó de estos equipos y de las tarjetas de datos. También, bueno, la unidad ha trabajado en el comité de becas especiales para el otorgamiento de estas tabletas a nivel de toda la institución. Se han hecho ajustes a la programación docente, el registro de calificaciones. Esto ha implicado, desde luego, un esfuerzo muy grande en la coordinación de servicios escolares que se les ha visto también muy complicadas, ¿no? Para poder ir adaptando toda esta nueva forma de enseñanza, de registro, de dar seguimiento a los alumnos. Los programas de movilidad también, la unidad LERMA ha participado en la junta de coordinación de movilidad a través de la coordinación de enlace académico. Se hizo, se trabajó también en la organización de la primera feria del empleo virtual a nivel UAM y algo muy importante que logramos también hacer fue la incorporación de servicios digitales para el autoaprendizaje en línea del idioma inglés a través de una plataforma de e-learning. En cuanto a otros temas importantes que, pues, se han agravado, digamos que siempre han estado ahí, que hemos siempre tratado de atender, pero en estas circunstancias, en algunos casos, se han vuelto, se han vuelto un problema mucho mayor. Son las cuestiones relacionadas con bienestar, violencia de género y apoyo psicológico. Ahí se ha trabajado mucho la coordinación de bienestar y género, bienestar universitario y género, ha trabajado muchísimo para no desatender toda esta situación que, como les digo, se ha presentado y que en muchos casos se ha agravado. Entonces, se ha hecho difusión a través de las redes sociales para tener contactos de apoyo psicológico y sobre todo también cuestiones de violencia familiar o violencia de género. Se han hecho muchas actividades remotas, foros, encuentros, etcétera. La difusión del protocolo que, como ustedes saben, aprobamos en 2019 para erradicar y atender a las víctimas de violencia de género se ha seguido difundiendo, es decir, se le ha seguido dando difusión, se ha seguido trabajando con esto y se han establecido esto de las rutas también de atención a la violencia de género. Se han canalizado estudiantes para atención psicológica vía el correo institucional o vía contacto telefónico y además se ha participado en otros eventos, se ha trabajado también en un diagnóstico psicológico en línea para la comunidad de la unidad LERMA. Las actividades de vinculación también han seguido, se han firmado convenios a pesar de estar en esta situación de resguardo hemos firmado convenios de colaboración de investigación se ha obtenido por ejemplo la donación de un equipo de laboratorio en CBI se han hecho proyectos con la UNAM con la Secretaría de Defensa Nacional con la Fundación Río Arronte se consiguió un financiamiento también se ha dado seguimiento a los proyectos vigentes con CONACID con COMECID con la SEP lo que respecta informes renovaciones etcétera y desde luego se ha seguido apoyando a los profesores para atender las convocatorias y dar seguimiento a los trámites particularmente en el caso del ESMI y del PRODEP en cuanto a las actividades culturales y deportivas pues estas no cesaron del todo se cesó la parte presencial pero se ha tratado de mantener un trabajo por ejemplo en el caso de videos de lecciones de guitarra de ingeniería de papel que fueron bastante exitosas hemos tenido conciertos virtuales de la orquesta de cuerdas videos que se han grabado con diferentes actividades relacionadas con la música se han hecho galerías virtuales por ejemplo se han hecho conciertos de música de diferentes géneros y con distintos intérpretes se han hecho encuentros gráficos en fin hay una serie de actividades en el caso de actividades deportivas ejercicios físicos para realizar en casa actividades administrativas y académico administrativas pues ahí también se ha seguido trabajando sobre todo en estas nuevas circunstancias hemos seguido teniendo las sesiones de consejo académico consejos divisionales de manera remota se ha hecho se hizo la formulación de los programas operativos anuales y proyectos para el presupuesto 2021 algo muy importante es el pago de la nómina para quienes cobran en cheque bueno pues se ha mantenido de manera recurrente en la entrega de los cheques y los trámites administrativos y así bueno muchas otras cuestiones los sistemas de gestión de calidad algo que es importante también para el funcionamiento de la unidad de manera virtual es la implementación de los accesos remotos de equipo de cómputo que están ubicados en la unidad para que puedan podamos desde el exterior sobre todo quienes realizamos trabajos administrativos podamos estarnos conectando a las unidades centrales de la unidad en fin hay toda una serie de trabajos en este sentido de infraestructura se hizo la mudanza por ejemplo de mobiliario de las oficinas de los profesores al edificio hoy yo sé que no han tenido oportunidad de ocuparlos pero bueno por lo menos se logró hacer la mudanza los cubículos pues están ahí listos para cuando podamos regresar se hizo también como ustedes saben el examen de selección de alumnos se hizo de manera remota pero para algunos alumnos que no tuvieron la posibilidad de hacer esto requirieron del apoyo de la aplicación del examen en las pues en las instalaciones y para eso la unidad también trabajó dando apoyo en este en este examen de selección en fin hay varias otras cuestiones ahí algo muy importante en lo que se ha trabajado desde la secretaría con desde luego un grupo y una comisión ha sido lo del protocolo sanitario de la unidad Lerma ante el COVID-19 se constituyó el comité de supervisión y seguimiento de la unidad Lerma se han hecho pues mucho trabajo en términos de la posibilidad de recibir eventualmente las personas que tienen que acudir sobre todo los días de pago a la unidad se han instalado los dispensadores de gel antibacterial en los accesos el filtro sanitario permanente que tenemos para quien ingresa se hizo cotización de materiales de higiene para el caso del personal que tiene que estar yendo a la unidad o para el eventual regreso cuando podamos estar incorporándonos a algunas actividades presenciales se han hecho en fin el personal de la unidad ha acreditado el curso de recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19 es decir mucho de este trabajo ha sido también en preparación no solamente para esta etapa que estamos viviendo sino en preparación para posibles regresos los cambios de semáforo que han permitido pues eventualmente el ingreso de algunas personas adicionales en fin esto es lo que se ha hecho como pueden ver es muchísimo trabajo no lo voy a detallar ahí porque sería demasiado largo esta presentación pero como pueden ustedes ver la unidad no se ha parado a pesar de que de todos estos contratiempos y todas las afectaciones que yo mencionaba la universidad ha seguido caminando ha seguido trabajando y particularmente la unidad Lerma como decía yo gracias al entusiasmo de todo el personal que labora en la universidad y con este espíritu verdaderamente comprometido y profesional de los integrantes de la unidad tanto administrativos como docentes y desde luego los alumnos que también han trabajado mucho han colaborado también en muchas cosas como por ejemplo esto que mencionaba yo de la comisión para lo del PER donde han participado de manera muy activa y en conversatorios y en muchas otras actividades de la universidad entonces bueno voy a pasar ahora ya a la numeralia a los datos duros del informe que sobre todo este pues alineados ya al plan de desarrollo mucho de lo que les acabo de mencionar pues está aquí ya en los datos específicos porque pues son actividades desde luego que están alineadas al plan de desarrollo de la unidad Lerma como ustedes saben este plan de desarrollo tiene 50 objetivos estratégicos de docencia de investigación de preservación y difusión de la cultura servicios de vinculación servicios y vinculación con la sociedad y de apoyo institucional entonces la idea es comunicar no tampoco me voy a detener mucho en los detalles voy a hacer una presentación tratando de de hacerla breve también pero ustedes tienen los documentos del informe ¿no? este con la idea de pues comunicar estos avances en las estrategias y en las metas que conforman estos objetivos estratégicos esto este informe sobre todo esta parte de los datos duros pues está desde luego basado en la información que las distintas áreas encargadas de el seguimiento del PDL nos han proporcionado y con esto se integró este archivo que ustedes tienen ahí en sus documentos que es el archivo que se llama WAML Avances PDL 2015-2020 el informe pues está presentado como ven ustedes al del lado izquierdo esa sería una de las páginas del informe el informe es como decía sobre los avances ¿no? este y los retos asociados a cada una de las metas que conforman estos 50 objetivos tienen un documento de Excel que contiene la información que fue proporcionada por cada una de las áreas y en este documento se desarrolla cada uno de los indicadores y está también el anexo estadístico que también lo tienen ustedes ahí en la documentación que contiene la información necesaria para el desarrollo de los indicadores y que considera los indicadores que se consideran de utilidad por la comunidad la comunidad universitaria entonces voy a iniciar primero con los aspectos relacionados con la docencia estos son pues algunos datos históricos desde 2011 que empezamos con nuestras licenciaturas por cierto cumplimos estamos cumpliendo de 10 años 10 años se acaban de cumplir 10 años de que nuestras tres primeras licenciaturas fueron aprobadas en el colegio académico y en mayo tendremos estaremos celebrando los 10 años de haber recibido a los primeros alumnos de la unidad lerna entonces de ahí bueno pues ustedes pueden ver cómo ha sido la demanda que ha tenido nuestra unidad que se ha ido incrementando esta gráfica lo que nos muestra son los aspirantes de nuevo ingreso en el año 2020 tuvimos un poco más de 2.000 aspirantes a ingresar sería un promedio 224 por plan de estudios y ahí están desglosadas las por cada una de las divisiones y en cada una de las licenciaturas luego de estos aspirantes bueno pues se admitieron 477 en el 2020 477 nuevos alumnos que corresponde al 24% de la demanda y ahí están otra vez los números por este división y por licenciatura esto bueno está ahí la gráfica la gráfica nos muestra es un es un promedio digamos de admisión por por este división de acuerdo a los distintos planes de estudio y pues la idea es que esto se siga incrementando pero desde luego esto dependerá de los recursos humanos tecnológicos de la infraestructura que tengamos y de los recursos desde luego financieros de los que disponga la unidad el 80% de los alumnos que fueron admitidos concluyeron el trámite de inscripción de nuevo ingreso es decir hay un 20% en promedio ustedes pueden ver ahí que varía dependiendo de la licenciatura pero en promedio 20% de los alumnos no terminan su trámite de inscripción a pesar de que fueron aceptados y por lo tanto quedan quedan fuera bueno a estos alumnos que ingresan se les da un seguimiento se aplica un cuestionario este para tener una serie de datos y poder ir conociendo de mejor forma nuestra población estudiantil y de ahí poder ofrecer lo mejor de la institución aquí tenemos ahora los alumnos activos por planes de estudio tenemos a finales de 2020 1.441 alumnos activos y ahí están otra vez por planes de estudio como ustedes saben tenemos actualmente nueve licenciaturas y tenemos un posgrado en operación que es el doctorado en ciencias biológicas y de la salud están en proceso otros dos planes de posgrado que sería maestría y doctorado en ciencias e ingeniería y el de maestría y doctorado en ciencias sociales que esperemos este año ya estén operando y aparte de algunas otras propuestas de licenciaturas pero de momento estos son los planes que conforman nuestra unidad y con los números de alumnos activos que cada uno de ellos tiene aquí están los alumnos activos por plan de estudios en términos de su digamos de su desarrollo histórico de cómo ha ido evolucionando en 2020 este como decía bueno pues tenemos 1.441 alumnos activos y aquí están cómo se han ido moviendo el porcentaje de incremento en las licenciaturas particularmente el caso de las licenciaturas más antiguas las tres primeras que se abrieron pues digamos ha habido un menor incremento en algún caso tenemos ahí un incremento negativo pero en las licenciaturas más nuevas más recientes que todavía no terminan digamos el ciclo un primer ciclo de graduados son las licenciaturas que mayor incremento han tenido o tuvieron en este 2020 aquí están alumnos activos por plazas académicas tenemos el cómo ha ido evolucionando también de manera histórica por cada una de las divisiones y el total de la UAM como pueden ustedes ver aquí el plan de desarrollo establece que la meta debería ser 13.5 alumnos activos por profesor de tiempo completo sin embargo bueno en muchos casos está por arriba de este indicador lo cual nos habla de la carencia de profesores que tenemos y del gran esfuerzo que también están haciendo los profesores en este sentido de dar un número muy importante de horas frente a grupo y atender un número muy importante de alumnos aquí están las horas frente a grupo precisamente tenemos en el 2000 los tres últimos trimestres con un promedio de 10.6 horas frente a grupo por cada profesor y esto pues como decía es un reflejo también de la ardua labor que están haciendo los profesores para atender a los alumnos poder dentro de lo posible ofertar grupos para los alumnos para que los alumnos no se rezaguen y toda aquella demanda que hay de los alumnos por llevar alguna OEA pueda ser en la medida de lo posible satisfecha esto ahora en cuanto al reconocimiento de los profesores un número importante profesores están en el PRODEV lo que se llama perfil deseable de la planta docente por divisiones ahí vemos que en el caso de CBI 38% tienen esta distinción 67% en CBC y 65% en sociales el plan de desarrollo institucional marca un 85% estamos todavía por abajo de esto pero bueno creo que nuestros profesores en su gran mayoría tienen tienen la posibilidad de tener este reconocimiento y tener el perfil deseable en cuanto a la docencia virtual debido a estas restricciones derivadas de la emergencia el 100% de las OEAs como ya lo comenté se dieron de manera remota se impartieron en línea se abrieron 255 obras virtuales en el campus virtual ya mencionaba yo que se tuvo que reforzar todo el sistema de virtualización de la unidad y también con el apoyo del de la coordinación de enlace académico mencioné también ya que se implementó una plataforma virtual para el autoaprendizaje del idioma inglés que abrió un primer grupo de 200 alumnos debido también a estas restricciones bueno pues hubo que buscar algunas alternativas para impartir los laboratorios aquí yo quiero reconocer también el ingenio que muchos profesores han tenido el esfuerzo que han hecho porque los alumnos de una u otra manera logren cubrir parte de estas deficiencias que dan los laboratorios o los talleres y se las han ingeniado en muchos casos para que el alumno pueda al menos hacer algunas cuestiones prácticas y algo que ha sido un esfuerzo importante institucional pues es el uso de las plataformas virtuales la impartición de prácticas virtuales a través de diferentes laboratorios con los que cuenta la división de CBS como es Labster y todos estos que se mencionan ahí el campus virtual por su parte ha ofrecido 15 cursos para profesores como parte de estos apoyos para lo del PER las divisiones de CBI y CBS implementaron un modelo integral de seguimiento y acompañamiento virtual además de una guía operativa para la impartición de cursos virtuales la división de ciencias sociales y humanidades desarrolló un programa de capacitación y formación docente así como de seguimiento de las estrategias de acompañamiento para el alumnado entonces cada cada división cada área de la unidad pues ha trabajado como decía yo intensamente para sacar adelante el PER pasando ahora a otro tema está el tema de los egresados que es una de las cuestiones más importantes que más nos llena de orgullo desde luego ahorita hasta el año 2020 la unidad tiene un total de 359 egresados de los cuales el 50% ya cuentan con título ahí pueden ver ustedes las cifras como se ha ido acumulando el número de egresados desde 2015 para 2020 que es la última columna en rosa en color rosa pueden ver ustedes que de hecho tenemos un mayor número de egresadas que de egresados es decir ha habido más mujeres egresadas de la unidad de ERMA que hombres y esto pues es interesante y creo que es importante en cuanto a investigación creación e innovación la unidad tiene 71 proyectos aprobados a finales de 2020 71 proyectos aprobados por los consejos divisionales vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 ahí están también por divisiones y ahí pueden ustedes también ver el histórico de los proyectos que se han ido aprobando en cuanto a las áreas de investigación se han aprobado desde 2015 hasta 2018 tenemos un total de 12 áreas en las en las en las tres divisiones algo que es importante mencionar y que yo lo he mencionado en otros foros es que la unidad ERMA es la única unidad que cuenta con áreas interdepartamentales esto que que hace tiempo en algunas unidades era como un tabú la unidad lo ha hecho y tiene tiene no una sino más de de dos o tres este áreas que son interdepartamentales quiere decir que hay profesores de diferentes departamentos trabajando en las áreas y creo que esto es algo que coayuba al carácter interdisciplinario de nuestra unidad como ustedes saben cada año también se otorgan los premios a las áreas de investigación en 2020 se otorgaron solamente a dos áreas la de política pública economía sociedad y territorio perdón a una a una sola área del este de la división de ciencias sociales y humanidades tenemos también nueve cuerpos académicos este uno más que en en 2020 de hecho este aquí están los los nombres de los cuerpos académicos de las divisiones a las que pertenecen y su nivel de consolidación este de exploraciones tecnológicas en las artes es el que recientemente se aprobó en cuanto a los reconocimientos internos que tienen los profesores estímulos a la docencia y a la investigación 42% de los profesores gozaron con esta distinción 56% de los profesores tienen la beca de apoyo a la permanencia y 64% como ya lo hemos comentado pertenecen al SNI incluyendo los que pertenecen al sistema nacional de creadores de acuerdo a la información proporcionada con las divisiones académicas 25% de los proyectos de investigación de creación e innovación son resultado de trabajo interdisciplinario esto es importante porque es algo que se ha tratado de impulsar en la unidad y creo que sin duda ha ido fructificando 62% de los productos de investigación de creación o innovación se han realizado en colaboración con otras instituciones y también es de destacar que tenemos nuestro repositorio institucional en la unidad Lerma es el Yogi que aloja un total de 224 recursos de información ocupa la posición 85 de 103 a nivel nacional con un total de 189 recursos es importante porque son recursos que se han generado por la propia comunidad de la unidad Lerma y también hay una importante participación de los alumnos o de egresados en proyectos de investigación aquí quiero destacar dos ejemplos por ejemplo en la división de CBI se participó y se obtuvo el tercer lugar de la categoría de ingenierías en la feria de ciencias e ingeniería del Estado de México esta es una actividad recurrente que particularmente la división de CBI ha hecho ha participado en esta feria y en el caso de 2020 pues ganaron este tercer lugar con el proyecto evaluación del proceso de modificación de una membrana de acetato de celulosa con óxido de grafeno para remover iones es un trabajo elaborado por la egresada Lucero Alvarado Jaime asesorada por el doctor Yuri Reyes mercado y por ejemplo en ciencias biológicas y de la salud proyectos terminales cuatro egresados de la licenciatura de biología ambiental han participado en la publicación de artículos de investigación publicados en la revista agroproductividad que es una revista que está en las bases del CONACIR que tiene está indexada y entonces es importante ahí la participación de estudiantes incluso en este caso estudiantes de licenciatura en estos artículos publicados en cuanto a financiamientos externos en el año de 2020 se obtuvo por la división de CBI un financiamiento de cien mil pesos del CONACIR las otras dos divisiones obtuvieron también fondos de la Secretaría de Educación Pública para un total de 544 mil pesos y otros fondos que han venido de otros convenios con diferentes organismos y el total digamos la suma total de financiamiento externo que recibió la unidad en 2020 fue de 3 millones 134 mil 490 pesos que esto representa el 23% del presupuesto ajustado de la del ejercido por las divisiones académicas ya con el ajuste después de la de la reserva presupuestal lo cual es un es un monto importante ¿no? una fuente financiamiento importante para la investigación en la unidad en cuanto a laboratorios pues tenemos ya cada vez laboratorios mejor equipados ahí está más o menos cómo están los laboratorios en CBI CBS y CCH en general están están equipados el 85% de los laboratorios cuentan con mobiliario suficiente y en buenas condiciones ¿no? y todo esto todo este amueblado que se ha hecho se han obtenido recursos tanto recursos propios de la universidad como recursos externos y con esto se ha ido se ha ido este digamos construyendo la infraestructura de los laboratorios apegado también desde luego a las normas de seguridad que esto es importante decirlo se ha cuidado mucho ¿no? en estos casos se atienden las observaciones de la comisión mixta de seguridad e higiene en cuanto a preservación y difusión de la cultura bueno pues mencioné que esto ha seguido trabajando no se ha detenido esta coordinación ha trabajado muy intensamente aún en estas épocas de pandemia aquí tenemos algunos datos duros de los eventos que se han hecho nueve eventos en artes visuales treinta y dos eventos de artes escénicas y diez talleres que incluye conciertos obras de teatro etcétera los videos publicados en línea que han sido muy importantes en esta época y que han recibido además quiero decirlo reconocimiento importante por parte no sólo de la comunidad de Lerma sino de las otras unidades he recibido muy buenos comentarios de este trabajo que se ha hecho en la época de pandemia por parte de la coordinación de cultura y extensión universitaria por su parte la coordinación de bienestar universitario y género ha hecho también algunas actividades culturales por ejemplo un cine debate un taller de violencia en el noviazgo un conversatorio sobre vida libre de violencia que si bien está digamos relacionado con el objetivo que tiene esta coordinación pero también que podría entrar dentro de estos aspectos relacionados con cultura y difusión del conocimiento el departamento de arte y humanidades como ustedes saben pues también hace tiene mucha actividad en exposiciones ha hecho exposiciones artísticas durante este año también exposiciones de arte digital por alumnos y profesores de la licenciatura de arte y comunicación digital en el San Barta Museo del Valle de la Luna una instalación sonora web y una dos instalaciones sonoras en web ha habido participación también en seminarios internacionales como es el tercer coloquio internacional espacio inmersividad y el seminario internacional de arqueología de medios la división de ciencias básicas e ingeniería a su vez ha hecho 27 eventos de divulgación científica y tecnológica un curso en simulación de sistemas mecatrónicos la división de CBS a su vez también ha tenido múltiples eventos de divulgación científica y tecnológica ahí quiero destacar particularmente el diplomado internacional de antropoceno urbano que fue que ha sido un gran un gran evento organizado desde esta división y otras actividades la división de ciencias sociales y humanidades también ha tenido 30 eventos de artes visuales 36 eventos de divulgación científica y tecnológica 24 actividades extracurriculares están también en cuanto a los medios institucionales de difusión está la revista electrónica analítica de la división de ciencias sociales y humanidades están los sistemas de difusión de la unidad lerma nuestro órgano informativo digamos que es una publicación trimestral que es el NU se publicaron tres números en 2020 están también desde luego las redes sociales facebook twitter hay también está desde luego la página electrónica de la unidad y nuestra participación en guam radio hemos tenido una participación activa de hecho desde los inicios de guam radio la unidad lerma ha estado participando de manera muy activa este año en este mes presente de marzo el 11 de marzo se conmemoran 10 años de la de la salida al aire de guam radio y quiero decirles que la unidad lerma tuvo uno de los primeros programas fijos en guam radio que se llamó la la libélula la libélula azul que estuvo fue un programa muy exitoso y actualmente pues seguimos teniendo participaciones muy importantes enlaces por ejemplo con guam radio en cuanto a diplomados aprobados la división de ciencias básicas de ingeniería tiene un diplomado en enseñanza de sistemas mecatrónicos que aprobó en su sesión 100 y la división de ciencias sociales y humanidades tiene también un par de diplomados que están aprobados y que estarán ofreciéndose en breve en cuanto a los consejos y comités editoriales la unidad lerma tiene su consejo editorial es la división de ciencias básicas de ingeniería tiene un consejo editorial y un comité editorial para publicaciones no periódicas cbi perdón cbi cbs tiene su consejo editorial y la división de ciencias sociales y humanidades tiene el consejo editorial tiene un comité editorial para publicaciones no periódicas y un comité editorial para publicaciones periódicas en cuanto a servicio y vinculación con la sociedad es muy importante destacar el aspecto de movilidad de alumnos se ha invertido mucha energía tratando de promover la movilidad tanto movilidad saliente como movilidad entrante en el año 2020 33% de los egresados se benefició con el programa institucional de movilidad nacional entre 2015 y 2020 la participación acumulada es de 23% el 14% de los egresados en 2020 se benefició con este programa de movilidad internacional también ha sido digamos que la unidad LERMA ha tenido recurrentemente esta movilidad desde luego en 2020 pues la movilidad ha sido virtual por las restricciones que se tienen ahora para viajar pero de alguna manera se ha hecho un esfuerzo por mantenerlo entre movilidad entrante y saliente tuvimos buenos resultados este año fue la primera vez que tuvimos movilidad internacional entrante tuvimos alumnos de Argentina particularmente que estuvieron tomando cursos en nuestra unidad desde luego de manera remota en fin esto es es un rubro que también le hemos dado hemos tratado de impulsarlo de manera importante también la movilidad docente tuvimos un profesor de tiempo completo de la división de CBS que hizo una estancia en el Instituto Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Veracruz otro profesor de tiempo completo de CCH que hizo una estancia sabática en el extranjero en la Universidad Complutense de Madrid un profesor de la Universidad de Guanajuato vino a la a la unidad Lerma a la a la división de sociales y humanidades y también un profesor de la Universidad de California participó en una estancia de investigación también en esta misma en esta misma división también tuvimos en 2020 cuatro profesores bajo el acuerdo del rector general que permite esta movilidad intra intra unidades para que algunos profesores de otras unidades estén con nosotros apoyándonos en las actividades académicas servicios sociales tenemos 48 vigentes al 31 de diciembre 2020 un porcentaje de ellos se presta en el en el exterior tenemos también programas de servicio social cuatro vigentes que aprobamos en en alguna sesión el año pasado del consejo académico cien por ciento de estos se presentan en la unidad y cien por ciento permiten la participación de alumnos de las tres divisiones en cuanto a contacto con egresados la rectoría general en coordinación con la rectoría de la unidad ha realizado diferentes estrategias tenemos un estudio de seguimiento de egresados está esta plataforma del cibot donde la unidad lerma ha estado participando activamente a través de la coordinación de enlace académico se ha participado también en conferencias talleres y cursos relacionados con aspectos laborales la difusión electrónica de vacantes a través del cibot y este año se hizo un evento importante en 2020 que fue virtual pero tuvo una gran relevancia que fue la feria virtual del empleo y la unidad lerma participó también a través de la coordinación de enlace académico de manera muy importante tanto en la organización de esta feria virtual del empleo como ya en digamos ya en la operación de este evento en cuanto a presencia en el entorno bueno pues se ha hecho difusión de la oferta académica que tenemos en la unidad a través de visitas en instituciones de educación media superior se ha participado en algunos eventos como Exporienta que organiza el ayuntamiento de lerma se han hecho organizaciones de una organización de un torneo interuniversitario con la universidad mexiquense del bicentenario evento deportivo a nivel de las divisiones se han hecho convenios con INTA con con Alep con el INIM con la fundación Teletón para la realización de prácticas por profesionales y en cuanto apoyo institucional este pues ahí está nuestra vida colegiada las diferentes sesiones que han tenido los órganos colegiados 43 sesiones de las de los consejos divisionales se han logrado en estas sesiones 278 acuerdos 23 comisiones ahí está el histórico también de estas sesiones de y de las aprobaciones de lineamientos de criterios de instructivos que se han hecho en los órganos en los diferentes órganos colegiados incluyendo el consejo académico en 2020 el consejo académico aprobó los criterios generales para la dictaminación de las comisiones dictaminadoras divisionales de la unidad Lerma como ustedes saben esto es un requisito ahora con la con la nueva con las modificaciones que se hicieron al RIPA y el consejo de la división de CBS aprobó también lineamientos operativos de docencia lineamientos de requerimientos mínimos para OEAs impartidas en modalidad no escolarizada semipresencial y virtual lineamientos para la solicitud de cambio de carrera división o unidad de la división de CBS en cuanto a los premios a la docencia como ustedes saben también es un reconocimiento que se hace a los profesores cada año se da puede dar hasta dos reconocimientos a dos profesores cada año por división CBI CBS no otorgó esta distinción en 2020 pero la división de ciencias sociales y humanidades otorgó esta distinción a la doctora Eva Raquel Huereca Torres y al doctor Edmar Olivares Soria se otorgaron también en los consejos divisionales 42 becas de reconocimiento a la carrera docente y ahí tienen el desglose por cada una de las divisiones y esto es bueno el histórico también de los órganos personales que hemos participado en algún puesto de gestión en la unidad Lerma desde sus inicios como ustedes saben respecto a esto tenemos pendientes tres designaciones de jefes departamento uno de cada división que concluyeron en 2020 y que pues por esta cuestión de la de la pandemia en un principio pues decidimos posponerlo un poco esperando a que la situación pasara que no no pensábamos que iba a durar tanto tiempo finalmente se ha prolongado se han excedido tantos los tiempos que ya hemos decidido este iniciar reiniciar estos procesos algunos ya se habían iniciado de hecho antes de la pandemia entonces ahorita estamos retomando para el nombramiento del jefe departamento de procesos productivos y para el jefe del departamento de ciencias de la alimentación y en breve también estaremos emitiendo la convocatoria para la designación del jefe del departamento de estudios culturales también algo que ha sido importante para el funcionamiento de la unidad es el sistema de gestión de calidad actualmente hay 32 procesos vigentes y validados que da pendiente la incorporación de las divisiones en ese sistema de gestión de calidad en cuanto a aplicaciones electrónicas que coadyuvan en todas estas cuestiones relacionadas con la gestión de calidad tenemos el buzón de la UAM encuestas para alumnos de nuevo ingreso solicitud de servicio por ejemplo para prácticas de campo asignación de tutores etcétera los sistemas el sistema de adquisiciones sistema de administración de bienes de consumo sistema de administración de bienes de inversión buscador de empleos estos son digamos esto está automatizado en plataformas para para su mayor operatividad también como ustedes saben existe una comisión del consejo académico encargada de proponer instructivos para regular el uso de los servicios e instalaciones de la unidad lerma hay cuatro proyectos el de estacionamientos el de servicio de transporte interno el de servicio de alimentos y el de servicio de la sección de actividades deportivas como ustedes saben los tres primeros fueron aprobados ya en este año en este consejo académico y está pendiente de aprobar el último en cuanto a la infraestructura de la de la unidad pues se ha se han hecho gestiones de apoyo para la continuación de las obras de los edificios OIP aquí en este en este rubro quiero mencionar que el año pasado 2020 tuvimos un apoyo adicional por parte de la secretaría general de 12 millones de pesos que nos está permitiendo digamos este ampliar o terminar otra zona además de las que ya estaban previstas en el proyecto de construcción tenemos ahí algunas otras áreas que se están que se están este digamos terminando se están concluyendo con este con este recurso adicional esperemos tener algún otro recurso este año para poder terminar con esta esta parte de la obra se han hecho actualizaciones de instrumentos en materia de protección civil está pendiente de concluir esto debido a la emergencia sanitaria también quiero mencionar también que tenemos número de cartera para la construcción de algunas de una parte de nuestra infraestructura particularmente el año pasado recibimos número de cartera por la secretaría de hacienda para la construcción de 2485 metros de la barda perimetral de la unidad de herma que es sumamente necesaria y este y tenemos los otros proyectos otros dos proyectos que están en espera de que estos ya tenían número de cartera desde antes pero estamos en espera de la de que pueda haber recursos que el gobierno federal nos pueda otorgar estos estos recursos cuanto al desarrollo de la comunidad universitaria bueno pues ha habido diferentes actividades las jornadas por la equidad 2020 la unidad móvil del consejo estatal de mujer y bienestar social se dieron 34 asesorías conversatorio jornadas universitarias por una vida libre de violencia jornada de preventiva integral la feria de salud del Issste participación activa en el programa monitores de salud y atención y seguimiento de 20 quejas por violencia de género en cuanto a la participación activa en el programa de monitores de salud pues esto es es derivado justo de la situación que estamos viviendo están como ustedes saben hay personas de miembros de la comunidad que están participando en este programa de monitores de salud que nos que apoyan en las cuestiones del filtro sanitario y algunas otras actividades relacionadas con la circunstancia de pandemia que estamos viviendo desarrollo de la comunidad universitaria bueno pues como ustedes saben a principios de año estaba en operación el comedor de la unidad teníamos también en operación el kiosco que desafortunadamente por esto pues también tuvo que se suspendieron los servicios pero entre enero y marzo en el caso del comedor se sirvieron 15 mil 565 refrigerios un promedio de 324 por día el kiosco solamente operó 39 días ofreció un total de 1961 productos también se pusieron en operación 5 bebederos de agua potable desde luego en el caso de los alimentos pues se trabaja constantemente para garantizar que el servicio sea de calidad con una buena ración y también con inocuidad incluso se han realizado estudios microbiológicos se ha trabajado también arduamente en la biblioteca de la unidad y a través de la BIDI ahí se tiene en el caso del acervo bibliográfico contamos con un 61% de la bibliografía que está detallada en los programas de estudio de la licenciatura este fue un análisis que se hizo el año pasado por la coordinación de la sección de coordinado por la sección de biblioteca y estamos trabajando haciendo llegar el estado a las divisiones para que se pueda incrementar el acervo tratando de cubrir esta digamos en el mejor de los casos la bibliografía detallada en los programas de estudio hay las becas que ha otorgado la institución en el caso particular del ERMA quienes han sido beneficiados han sido 44 alumnos con becas de mantención 33 con becas de excelencia y bueno tenemos otras las becas de servicio social hay 58 becas para estudios de lenguas extranjeras en la ciudad de México 4 becas para estudios de lenguas extranjeras en el extranjero 5 becas de movilidad nacional 310 becas para la continuación de estudios y además están las estas becas en especie que se otorgaron para conectividad y acceso a la enseñanza remota PER se otorgaron el año pasado 243 becas de conectividad y 206 becas de dispositivo se lanzó también como ya había comentado la plataforma de autoaprendizaje del inglés que benefició a los primeros 200 alumnos de la unidad LERME bueno pues esto digamos es lo más importante en cuanto a la numeralia de lo que se hizo en el 2020 ustedes tienen ahí también dentro de los archivos que se les hizo llegar para estación de consejo pues tienen este este cumplimiento digamos de los objetivos semaforizado ¿no? como lo hemos venido presentando en donde tenemos los digamos los 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 objetivos que se han ido alcanzando ¿no? las cuando cuando tenemos un buen nivel pues está en verde en amarillo o en rojo en el caso de los que están en rojo pues hemos estado lejos de la meta que nos plantea el plan de desarrollo de la unidad LERME entonces esto lo pueden revisar con detalle en los documentos que tienen ahí bueno con esto concluyo entonces mi 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 participación dejo